Hola a todos, mi nombre es Frank Ricardone y junto con el docente Gabriel Peña realizamos la investigación denominada Remediación Electrocinética de Suelos Caoliníticos Contaminados con Arsénico. La contaminación de los suelos es un problema medioambiental tan serio como la contaminación de las puentes hídricas y el aire, a tal punto que es necesario llevar a cabo técnicas para el tratamiento de los mismos. El arsénico es un metaloide altamente tóxico que es encontrado en la industria de pintura, minera y alimentaria. También puede ser encontrado de manera inorgánica en altas concentraciones en aguas subterráneas de países de Centro y Sudamérica. La agricultura en dichos suelos y aguas contaminadas pueden generar enfermedades cancerígenas, lesiones cutáneas y también se ha asociado al problema de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes. Tenemos acá una imagen donde nos muestra las lesiones cutáneas debido a la exposición a altas concentraciones de arsénico. Principios de la electroremediación. La electroremediación es una tecnología para restaurar suelos contaminados que se basa en la generación de un campo eléctrico a partir de imponer corriente directa. Para la aplicación de una diferencia de potencial o una corriente directa, se requiere el empleo de electrodos, los cuales son el ánodo y el cátodo. Son colocados en pozos excavados en el suelo y usualmente se humectan con un electrolito para mejorar las condiciones de conducción del campo eléctrico. La acción del electrolito permite transportar el contaminante hacia los pozos en donde será extraído. Al contrario del arrastre del fluido, esta técnica permite establecer una migración dirigida, la cual evita la dispersión de contaminante fuera de la zona del tratamiento. Como mecanismo de transporte de iones tenemos la electromigración, la electroosmosis, la electroforesis. La electromigración son procesos que engloban al movimiento de iones contenidos en el agua y producen reacciones de óxido reducción, liberando iones de hidrógeno e hidróxido debido a la acción de un campo eléctrico. La electroosmosis es un proceso de transporte en el cual el líquido saturante junto a las sustancias que se suspenden en él, coloides con o sin carga eléctrica, fluyen hacia uno de los electrodos, normalmente vendría siendo al cátodo. La tasa de este flujo es proporcional al producto de la fuerza del campo eléctrico aplicado y al potencial Z. De la interfase sólido-líquido tenemos también la electroporesis, el cual es un mecanismo que se observa cuando hay partículas o coloides con carga eléctrica. De forma que los contaminantes ligados a este material particulado pueden ser transportados por el campo eléctrico. Tenemos algunos antecedentes que se utilizaron en la investigación. Del 2007 tenemos a Adela Rosa Pérez, del cual nos guiamos para visualizar cómo afecta el pH al proceso de electroremediación. Del 2011 tenemos a Hernández et al, en el cual realizaron una investigación en la que se estudió una muestra de suelo arenoso contaminado por metales provenientes de los residuos de actividad minera. Estas muestras contenían arsénico, cadmio y cobre. Nos basamos en esta investigación para realizar la celda de electroremediación que se utilizó en la investigación. Tenemos un trabajo de Alonso en el año 2014 en el cual se presenta una metodología para llevar a cabo la preparación y análisis de muestra contaminada. Nos basamos en esta investigación para poder realizar la muestra de caolín contaminado con arsénico a nivel de laboratorio. Tenemos la investigación realizada por Maecha et al, en el año 2018, en el cual se realizó la técnica de electrofotometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente para determinar las cantidades de arsénico y mercurio en la muestra que se tenía. Y tenemos finalmente una investigación realizada por Arrieta Soto y sus colaboradores en el año 2019. Realizaron unas comparativas con las concentraciones de metales pesados en los suelos, pastos y aguas de bebida animal con la normativa empleada por la Unión Europea. Esta investigación cabe mencionar que fue realizada en Ibu, Norte de Santander. Como nosotros en Colombia no tenemos una normatividad que nos indique cuál es la cantidad de arsénico o de metales pesados que pueden generar daño a ser humano, se basaron en la normativa empleada por la Unión Europea. Materiales y métodos. Tenemos inicialmente el sistema KD2 Pro, el cual se utiliza para determinar propiedades térmicas de los suelos y se emplea este sistema, el cual funciona con el principio físico del flujo transitorio y utiliza un sensor dual SH1 que consta de dos largas agujas espaciadas entre sí que se ubican en el interior de la muestra, donde una aguja sirve como fuente de calor y la otra como un sensor de temperatura. Del sistema se obtiene la difusividad térmica, temperatura, resistividad, conductividad y capacidad calorífica, donde todas se encuentran relacionadas. También tenemos el multiparámetro 680 DSI Analytics, el cual es un dispositivo que mide las propiedades de líquidos, las propiedades a analizar en este caso vendría a ser el pH, se midió cada 30 minutos durante 24 horas en los electrolitos catolito y anolito. También tenemos la celda de electroremediación, la cual fue diseñada con dos tubos de radio de 2.15 centímetros y largo de 15.7 centímetros, que consta de tres partes. La celda intermedia es donde se ubica la muestra de suelo contaminado. Se tiene a los dos lados los tubos para el anolito y el catolito. Se observan dos bombas de recirculación, las cuales mantienen recirculado el electrolito. Se maneja una fuente de poder a 20 voltios y se utilizan dos electrodos de malla de titanio, el cual es difícil de corroer. También para no contaminar el anolito y el catolito se utilizaron membranas de filtración. Tenemos de izquierda a derecha la malla de titanio utilizada en la investigación, el caolín, el filtro papel que se utilizó como membrana de filtración. Y tenemos el suelo fisiológico, el cual se utilizó para realizar la preparación de nuestra solución de electrolito. Y tenemos la fuente de poder UNIT-T3315, la cual se utilizó para colocar un voltaje de 20 voltios durante el proceso. Aquí tenemos el principio que utiliza el KD2 Pro, el de flujo transitorio, para la persona que desee leerlo y profundizar al respecto. Tenemos técnicas de tratamiento de suelos contaminados con metales pesados. Aquí en la primera y en la tercera imagen tenemos los dos esquemas que se muestran las técnicas de electrocoagulación y electroremediación. Las cuales utilizando el principio de electroquímica, transportando los guiones de metales pesados hacia los extremos debido al campo eléctrico que se genera entre los electrodos. Moviéndolos con una fuerza proporcional al producto de la fuerza del campo eléctrico y la movilidad del guion o partícula. Y acá tenemos la fitorremediación, la cual utiliza plantas que absorben los diferentes contaminantes que se encuentran en el suelo. Tenemos aquí un espectro de fluorescencia de rayos X. En el análisis espectral se muestra la energía en función de intensidades arbitrarias. Para algunas energías funcionan los niveles KL y M, de transmisiones electrónicas. Los cuales, al bombardear con fotones de alta energía, la muestra se excitan los electrones, los cuales suben de nivel. Cuando los electrones de los compuestos químicos del Kaolin bajan de nivel, emiten energía, la cual es captada por un sensor que posee el espectrómetro. Y así se detecta la composición de la muestra estudiada. Esta energía va en longitudes de onda, entonces cada elemento tiene una diferente longitud de onda. Por eso es que se determina esto. Esta muestra que presenta en mayor medida el dióxido de silicio y de aluminio, siendo observados en el espectro como los picos más altos. Con esto se puede evidenciar que el Kaolin es una tierra arcillosa. También podemos observar que presentar cénico orgánico siendo de 1.5 partes por millón, el cual es un nivel no tóxico. Tenemos acá en la espectroscopía de rayos X de energía dispersiva el análisis que al igual que el FRX es una espectroscopía. Se puede observar que aquí a la izquierda una zona la cual posee la composición de la derecha. Podemos ver una tabla y el respectivo espectro. Vemos que la muestra posee un porcentaje de carbono, el cual es correspondiente a una mínima capa de grafito que se le agrega a la muestra para realizar el análisis. También podemos observar que hay un 0.35% en peso de arsénico, el cual será comparado con las demás muestras analizadas. Aquí podemos observar una sección de la composición de la muestra correspondiente al anolito. Y vemos que el arsénico corresponde al 0.08% en peso de la muestra. Observamos la aparición del sodio, el cual corresponde al cloruro de sodio utilizado como electrolito. Y acá tenemos el análisis en una sección correspondiente al catolito. Presenta una composición en peso de arsénico del 0.12%. Con estos datos nosotros vamos a analizar y a determinar la eficiencia en el proceso de remoción. Vemos que el arsénico disminuyó tanto en el anolito como en el catolito. Y podemos calcular la eficiencia con la ecuación. Esta ecuación de acá. Concentración inicial, concentración final sobre concentración inicial por 100. Aquí podemos ver dos tablas con los resultados del antes y después del análisis del suelo con el dispositivo KD2 Pro. Podemos ver una disminución en la difusividad térmica, conductividad y capacidad calorífica volumétrica. Aquí vemos un diagrama de pH versus el tiempo de los electrolitos. El diagrama presenta el cambio de pH que ocurre en los electrolitos entre las horas 11 y 15 del tratamiento. Vemos que el anolito se volvió más ácido y el catolito se volvió más básico. Finalmente, como conclusiones, tenemos que al determinar la eficiencia del tratamiento, se obtienen resultados similares a los presentados en la investigación realizada por Lee, obteniéndose hace una reducción del arsénico presente en las muestras. También tenemos datos que se pueden corroborar por la investigación realizada por De La Rosa Pérez et al, en el cual se muestra que el anolito se acidificó y el catolito se alcalinizó. Para finalizar, tenemos la bibliografía para las personas que deseen profundizar más en el tema. Gracias.